¡Vamos a la fregada con los endeudamientos! Se les encanta a los políticos endrogar al pueblo. Sí, pues ni moque ellos. Es lo que decía Francisco Burques, senador panista. Cuando una persona se endeuda, asume un riesgo personal. Cuando un político endeuda al Estado, no asume ningún riesgo, pero sí recibe inmediatamente el beneficio de la deuda. Más recursos para gastar sin responsabilizarse de ello. Por una deuda de cinco pesos, ¿no recuerdas aquel préstamo? No, no, no es cierto. Usted jamás me ha prestado a mí ni cinco centavos. No, 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 no. Tú fuiste el que me prestaste a mí cinco pesos, pero como si no te acuerdas, mira... No, no, sí me acuerdo, sí me acuerdo. La política mexicana está hecha para darles todos los beneficios a los polacos. Calzonudos. ¿Y saben qué contestó el presidente? ¿Están muy preocupados o qué? Sí, muy preocupados. Pues esa es la preocupación que manden con un pa... Yo me ajustaré a lo que dice la política. No, no. Esto tampoco quiere.